Muy bien, entonces estamos acá en la parte externa de la Dirección de Agricultura. Ustedes han podido verificar y escuchar, ¿no? Que acá hay pues un grupo de señoritas que son, dice, jaladoras, ¿no? Jaladoras. Yo la verdad nunca había escuchado que existan jaladoras en la Dirección de Agricultura, ¿no? Cuando usted llega acá le dan la bienvenida a las jaladoras, ¿no? Y como ha indicado... ¿Usted también es jaladora? Hola, buenos días, señorita. ¿Ustedes tenéis jaladora como su amiga? ¿Usted trabaja en Agricultura? Bueno, la señorita no quiere ver el rostro, pero bueno, entendemos su trabajo, su función. Indican que son jaladoras. Yo la verdad nunca había escuchado el cargo de jaladora, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Son jaladoras? A ver, vamos a ver. Me dicen que más abajo hay jaladoras. ¿Usted me dice que sí es jaladora? ¿Y la de allá? Ella también es. ¿La de abajo, la de amarillo? Ahí es. Ahí está. Ahí es escondido. ¿Pero por qué se esconde? Si es un trabajo, se supone. ¿Desde cuándo están trabajando ustedes como jaladoras? ¿Ya regular tiempo? No, recién. ¿Pero específicamente qué funciones cumplen, señorita, ustedes? ¿Cómo? ¿De recibir a la gente, orientales? ¿Qué hacen? A todos los orientales. Orientales, por ejemplo, si yo quiero compra de terreno o titulación de terreno. Ah, eso sí lo sabes. Bueno. Entonces, están viendo ustedes, ellas son jaladoras, ¿no? Y nunca yo había escuchado que existan jaladoras, ¿no? Jaladoras acá. Y nos indican que aquí hay varias personas, ¿no? Acá hay otra señorita de sombrero que se está escapando, se está yendo. No quieren dar la cara. Usted ya sabe ya, entonces, qué función cumplen las jaladoras acá. No cualquiera, no cualquiera es jaladora, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver.